Uy, le vamos a dar la bienvenida al grupo de estudiantes del secundario número 17 de Pumahuasi, que se encuentra a 20 kilómetros de la ciudad de La Chiaca. Y hoy estuvieron recorriendo, por supuesto, la plata en transmisora de Radiovisión Noticias. Le vamos a dar la bienvenida a los chicos y a la profe que los acompaña. ¿Cómo les va? Buen día, bienvenida. Ahora, no me van a decir que tienen vergüenza de hablar, porque vamos a hablar entre todos. Exactamente. Acá vamos a charlar. Infórmame, la profe, ¿cómo anda? Buen día. ¿Qué tal? Buen día. Bien, gracias a Dios. Contentos estamos todos de poder estar aquí visitando el canal y agradecida también a ustedes, a Canal 7, a la radio, a todo el medio, por recibirnos, ¿sí? Porque la verdad que para nosotros es un esfuerzo poder venir de La Puna hasta aquí y que nos reciban también, la verdad que nos pone mejor, digamos, más contentos. Bueno, además de ser estudiantes del secundario número 17, este grupo de alumnos también participa de actividades extracurriculares que les proporciona justamente un centro de actividades juveniles. Así es, somos parte del CAJ, así es, Centro de Actividades Juveniles. Ya hace varios años que estamos trabajando con la radio en realidad, pero hacemos, digamos, se trabaja todo lo que es comunicación también, todo lo que es producción de noticias. Los chicos tienen su programa que se llama La Tarde con Vos, los días miércoles. Es un programa que se hace de manera interna porque no tenemos una antena que nos posibilite que esto se difunda. Como a modo de práctica, digamos. De práctica, exacto. Y un espacio también de divertirnos, de pasar un tiempo, de compartir con amigos y aprender, obviamente. Rafa, ¿ustedes dónde es? Yo soy de Rosario, Santa Fe. ¿Y cómo se nos llegó a Pumahuasi? Cuéntenos un poco también. Es larga la historia. Bueno, yo soy cristiana, soy misionera y estoy haciendo trabajo misionero en La Quiaca, en Bolivia y en diferentes pueblos. Y bueno, una forma de sustentarme y aparte que me gusta es la docencia. Soy comunicadora social y locutora y eso me ha dado el pie para poder trabajar dentro. Bueno, vamos a hacer que corra la palabra entonces. Y que se presenten cada uno de los chicos. ¿Cómo les va? Buen día. Nombre, apellido y colegio. No. El colegio ya sabe. Edad y como está diciendo. Nombre y apellido. ¿Se llaman materia o no se llaman materia? No, no. Nombre y apellido, lo más chico. Bueno, yo me llamo Yolanda Mamaní. Voy a cuarto año. Soy del colegio secundario número 17. Y bueno. ¿Dónde sos? Yo soy de La Quiaca. De La Quiaca. Sí, vine a estudiar ahí desde el séptimo grado aquí a Pumahuasi. ¿Y cómo es la experiencia de poder hacer radio? ¿Les gustó o no les gustó? ¿Cómo entraste en este taller del CAJ? Eh, como dice la profe, son actividades extracurriculares que nosotros tenemos la opción de elegir entre varios talleres. Y bueno, me gusta porque podés perder la timidez, podés practicar más. Y además te podés informar. Claro. Y poder informar a los demás. Vamos a escuchar la palabra de todos. ¿Nombre? ¿Sí? ¿Cuálquiera? La que quiera hablar. La que quiera. La que quiera. Jime. Buenos días, mi nombre es Jimena Jerónimo. Soy de primer año, estudio en la escuela 1-17 de Pumahuasi. ¿Sos de Pumahuasi o sos también de La Quiaca? Sí, soy de Pumahuasi. ¿Y hace cuánto que estás? ¿Hace un año, este año te incorporaste al taller o hace cuánto que estás ya? Este año me incorporé. Bueno, a ver si vamos conociendo a los integrantes. Sí, Nico. ¿Todos participan, perdón, todos participan profe del taller? O sea, ¿entre todos hacen la radio o se van turnando? Este grupo es el que ha permanecido este año en asistencia. La modalidad del CAS, como es la elección de los alumnos también. Es gratuito, ¿no? Es gratuito, es parte del Ministerio de Educación que se ofrece estas actividades. Rota mucho a los chicos, no es que tienen una constancia, ¿no? Pero este grupo, por eso están aquí, como premio, digamos, como cierre del CAS de este año, son los que han permanecido durante el año. Y sí, la mayoría viene, nos acomodamos porque es chiquito el estudio y vamos turnándonos los micrófonos y hacen sus lecturas, sus comentarios. ¿Nombre? ¿Los muchachos? A ver. Buen día, mi nombre es Brian Bonifácio Toconaz. Voy de la escuela número 17 de Pumahuasi. ¿Sos de Pumahuasi? Sí. ¿Y hace cuánto que estás en el CAS ahí haciendo la práctica de radio? Este año me incorporé. Este año te incorporaste. ¿Y cómo es la experiencia? ¿Te gusta? Sí. ¿Te ves en algún momento trabajando así en un estudio de televisión o te gusta más la radio? La radio y un poco así en televisión. ¿Presentan notas en general o, no sé, por ejemplo, hablan de deporte? ¿Qué han descubierto del rol del periodista? Por lo menos aquí en nuestra provincia y puntualmente desde el lugar donde ustedes trabajan, que tienen características muy particulares. A ver, José o también Marco, que son los que ya hace años que están viviendo. Tenemos muchas incorporaciones nuevas, ¿sí? Porque hay un grupito grande que es de primer año, o sea, que se han incorporado. Pero José y Marco son de cuarto año, entonces ellos quizás pueden contarles un poquito más de estos años. ¿Qué han descubierto del rol del periodista? Bueno, yo primero me voy a presentar. Me llamo José Luis Jerónimo. Estoy viviendo en Pumahuasi, pero ya soy de la Aguilar. De la Aguilar, ¿no? Claro. Y bueno, yo soy de cuarto año. Como dijo la profe, ya hace tiempo que vengo yendo a la radio. Y bueno, lo que más, digamos, me quedó de la radio fue que aprendí más cosas, perdí la timidez. Como que estaba más informado, tenía ganas de hacer radio, o poner música, eso. ¿Y en qué sentí que perdieron la timidez? ¿En qué aspectos, por ejemplo, ustedes hoy pueden dar cuenta de este cambio? ¿En qué sentís que sos menos tímido? Cuando se ponía, digamos, en un acto, teníamos que decir una poesía o conducirlo. ¿Hacer la conducción de un acto en el colegio? Claro. Y tenía miedo a agarrar el micrófono o pararse frente ante todos. Y bueno, eso dio el resultado. ¿Sos más charlatán, por ejemplo? Sí. Y ahora, mira, estás acá en Ganan 7 saliendo en vivo, José. ¿Estás en cuarto año en el colegio? Sí, cuarto año. Con esta experiencia que has tenido con el CAJ. Después, alguno, no sé quién quiera hablar, piensa en estudiar comunicación social, o en periodismo deportivo, o en alguna rama del periodismo después de esta experiencia que han tenido. A mí, cuando comencé con la radio, me gustó ser, digamos, el operador, digamos, el que hace todo. Sí, sí. Me gustaba, digamos, como que manejaré esas cosas y me gusta. Entonces, ¿qué actividades van conociendo de los medios de comunicación en este espacio extracurricular que les ofrece el CAJ? Ya dijiste, bueno, recién la función de un operador, por ejemplo. Pero, ¿qué otro tipo de tareas son las que conocen? No sé quién más nos quiere. ¿Qué? Bueno, buenos días. Yo me llamo Marcos Yanque. En esa parte a mí me gusta conducir, así dar un poco de la parte informativa. Me gusta en esa parte, así darle un poco de la tapa del diario, leerlo. Sí, de todo un poco me gusta, pero más que todo me gusta así conducir el programa. Y, por ejemplo, ¿han podido conocer también cuál es la experiencia de quienes producen noticias o lo que es la producción de un formato de radio o de televisión? Creo que sí. ¿Qué creo que conocieron? ¿Cómo se hace una noticia? ¿Cómo se redacta? A la hora de hacer la locución también, por ahí la profe capaz que enseñó a importar la voz. La emoción, la lectura. Estamos aprendiendo este año todo lo que es el ritmo informativo, o sea, la lectura de una noticia en radio. Nosotros, digamos, tenemos quizás muy limitados algunos recursos, digamos. Entonces, obviamente los chicos leen del diario y, bueno, quizás sea proyecto para más adelante cómo pasar una noticia en un formato impreso a lo que es radial o a lo que es televisivo, que es muy distinto. Pero, bueno, ellos están empezando a darle más énfasis a un titular, a tener un cierto ritmo informativo, diferente a un cuento, diferente a un poema. Nosotros, como tienen un rol educativo, pedagógico, también trabajamos mucho lo que es la lectura comprensiva. Claro. Más allá de la oralidad, quizás esto de leer un cuento y que se repregunte en cuestiones de ese cuento, que tiene que ver con el aprendizaje. Bueno, profe, a la hora de, vamos a decir, reclutar, entre comillas, o de traer chicos hacia el CAJ, ¿cómo lo hacen? O sea, ustedes dejan las inscripciones abiertas, van hasta el colegio, proponen, o los chicos se acercan solos, ¿cómo es la interacción con los jóvenes? Bien, o sea, la propuesta del CAJ se hace al colegio, surge también de la necesidad del colegio. Agradecemos también a la directora, que es la que nos ha apoyado mucho con este viaje y con toda la actividad del CAJ que se moviliza. Es muy importante esto de los directivos, porque como no es parte de la escuela en sí, el hecho de que nos acepten y que articulen con nosotros es muy importante para que esto pueda continuar también. Entonces nosotros vamos, y a principio de año lo que se hace es como hacer una publicidad del CAJ. Entonces vamos curso por curso, les contamos que ya va a estar el espacio del CAJ, que ellos pueden venir directamente, tratamos de hacer como una inscripción para uno saber con cuánto vamos a contar, pero en realidad está abierto todo el año. Pueden venir los que quieran, incluso es abierto a la comunidad. Ah, bien. No necesariamente en este colegio. Y digamos, sí o sí, el requisito es que de establecimientos educativos del interior de la provincia y que tengan, por ejemplo, la modalidad de humanidades y ciencias sociales o es una apertura general. Eso depende de la institución que quiera tener ese taller. Bien. Eso depende, no es por una modalidad, porque como es fuera, fuera de la currícula, o sea, los chicos no tienen nota, no se les evalúa nada, digamos. Es simplemente para que ellos puedan tener ese espacio. De nuestra parte es brindarles un espacio de aprendizaje, de contención y de pertenencia. Profe, con su experiencia como comunicadora, como profesora, con esta experiencia del CAJ ya hace varios años, ¿cree que tendrían los colegios que tener una currícula, por ejemplo, de radio o de más experiencia para que también los chicos aprendan a expresarse? Sí, yo me voy a poner la camiseta de comunicadora en esto y de locutora, porque sí, la radio sabemos que es el dispositivo pedagógico por excelencia, se pueden trabajar diversidad de contenidos y todo lo que tenga que ver con comprensión lectora, expresión oral, esto que decían, me saco la timidez, el pensamiento crítico. Sí, el pensamiento crítico, el hecho de poder debatir, de poder opinar. De tener herramientas también para poder opinar. Ustedes, ¿qué de lo que aprenden a diario en las materias del colegio han podido proyectar y han podido utilizar en este espacio? Y al revés, ¿qué de lo que han aprendido de este espacio han podido hoy utilizarlo en otro ámbito? ¿Qué tanto les ha servido el CAJ, el taller del CAJ, para poder reflejarlo en el colegio? Con las otras materias. Con las otras materias. Bueno, en mi caso es cuando hay algunos profesores que te dan una investigación y tenés que proyectarlo y ahí nos ayudó más a expresarnos. A la hora de exponer, digamos, un trabajo. Nos ayudó a expresarnos y hacernos entender también, porque hay veces que nos ponemos a hablar y hablar y no nos entienden. Un manejo de la información. A lo mejor ustedes pueden conocer mucho sobre determinado tema, pero quizás en la exposición necesitan ser puntuales. Claro. ¿Y qué otra materia, por ejemplo, que tengas dentro de tu currícula, sentís que te ha aportado para tu experiencia en el CAJ? Bueno, en casi la mayoría, porque nos dan diferentes tareas o de diferentes formas en cómo nosotros queramos exponerlo o darlo. Yo imagino que, por ejemplo, historia o geografía que deben tener en el colegio, lengua, claro, les ha servido también para después hablar. Bueno, ojo, la lógica de la matemática también, para el pensamiento crítico. Incluso han trabajado ellos, bueno, por ahí yo les puedo contar, pero todo lo que es spot. Entonces, a veces, digamos, ellos venían con cierto contenido de algunas materias y la idea era trabajar articulado con los profesores. Nosotros tenemos el CAJ los miércoles a la tarde, contraturno de 14 a 17, y ahí los chicos hacen su programa, ponen la música, todo lo que da, o sea, tienen su libertad. O sea, jueves a la mañana están en clases ellos, o sea, no pueden salir de su espacio para venir al CAJ. Pero acordamos con la directora que ese espacio es para articular con los docentes. Bien. Entonces, algunos, y no solo ellos, quizás otros chicos que no vienen al CAJ, hacían trabajitos prácticos, grabando quizás algún contenido que ellos tienen que estudiar, pero en modo spot, con una musicalización de fondo, han venido a grabar el Martín Fierro, poesías, para los actos han grabado alguna reflexión que luego se pasa. Bueno, estuvieron recorriendo parte de lo que es el estudio mayor de AM630, del LW8, ¿qué han podido sacar de esa experiencia cortita hace instantes? ¿Qué han visto? ¿Qué les ha parecido? Bueno, a mí me impresionó porque se ve que es un estudio gigante y ahí pude ver las funciones que llevan cada uno, como el locutor, la sala de ediciones y todo eso, ¿ves? ¿Y la operación técnica, viste, cómo manejan ahí? ¿Qué te pareció a las consolas? En realidad nada que ver, digamos, con la que nosotros tenemos en la escuela. Sí, a los chiquitos. Solo una cosita así, chiquita. Claro. Mirá acá, digo, casi una mesa. ¿Y qué esperaban ustedes? ¿Qué imaginaban que iban a encontrar cuando les dijeron, bueno, chicos, vamos a ir a visitar la planta de transmisión de Canal 7? ¿Qué es lo que esperaban encontrar? ¿O ya tenían alguna idea? ¿Qué se imaginaban? Porque vieron que el estudio de televisión particularmente se proyecta de una manera y cuando llegan acá es otra. Es otra dimensión, es otro... ¿Es verdad? ¿Qué vieron cuando llegaron acá? En realidad muchas cosas porque, digamos, nosotros esperamos que haya algo más chico, digo. Y bueno, es inmenso, dice. Es grande. ¿Alguien más que quiera compartirnos su experiencia de los que no han hablado, que nos han presentado? No se animan, no quieren. ¿Es Tessy? Está bien, puede pasar. Puede pasar, no hay ningún problema. Bueno, chicos, profe, les agradecemos mucho porque hayan venido. Realmente nos alegra que también, no solo en Capital, sino en el interior de la provincia, haya este tipo de talleres y que se incentive a nuestros futuros colegas para que puedan realizar este tipo de tareas y de talleres. Y también, ¿por qué no animarse? Es lo que decíamos hace rato. Hay que animarse a hablar, hay que animarse a expresarse y estos talleres ayudan para que los chicos, y lo remarcaron la mayoría, sobre todo a expresarse. Sí, pero además también tener el manejo de otras herramientas que tienen que ver con la formación de cada uno de nosotros en los diferentes ciclos de orientación en lo que es el aprendizaje y la educación en general. Así que ellos tienen un espacio para poder expresarse, tienen un espacio para poder, lo que dijo bien la profe, generar un sentido de pertenencia, sentir que forman parte de un compromiso, de un algo. Y entonces es un espacio en el que interactúan, indefectiblemente, un montón de factores que proporcionan a lo que pueden llegar a ser, si al margen después terminan siendo o no comunicadores, se llevan seguramente en un montón de herramientas. Les agradecemos muchísimo la visita. Gracias por haber venido. Gracias a ustedes por recibirnos tan amablemente y darnos esta oportunidad, este espacio. Muchas gracias. Ahí está. Bueno, Nico, semejante visita, no te la esperabas, ¿no? Tal cual, no me la esperaba. Y me recuerda cuando yo era más chico en el colegio, también tuve la posibilidad de hacer radio, en el secundario, séptimo, octavo, y después me dio la posibilidad o el pensamiento de decir, che, yo tengo ganas de hacer radio, tengo ganas de ser comunicador. Por eso es que hace rato le preguntaba si alguno tiene pensado... Al día de hoy, al día de hoy, con tu experiencia en los medios, ¿te pones nervioso todavía? Sí, sí. Yo creo que si uno no se pone nervioso a la hora de que se prende una cámara, se prende un micrófono, lo que sea, es un pensamiento personal, ¿eh? Tiene que dedicarse a otra cosa. Pero bueno, siempre que se prende la cámara, siempre que se prende un micrófono y uno dice, hola, ¿cómo están? Siempre está ese cosquilleo en la panza. Ahí está, se lleva una experiencia personal de Nicolás Ramón de los chicos del secundario número 17 de Pumahuasí. Nosotros establecemos la pausa, ya volvemos con más información.